Y cambiando de información, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, agradeció en el día de ayer el respaldo que le ha ofrecido la institución que dirige el Ministerio Público, así como numerosas organizaciones de la sociedad civil ante las amenazas recibidas a través de un mensaje electrónico. La Procuradora General, tras pronunciar sus palabras de agradecimiento, dijo que por el momento no ofrecería detalles ampliados acerca de las amenazas que ha estado recibiendo, pero afirmó, confirmó que son ciertas. Representantes de la institución y de organizaciones de la sociedad civil acudieron a manifestarle su respaldo en la sede del Ministerio Público en el nuevo edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes en el Distrito Nacional. Entre las entidades que acudieron a respaldar a la Procuradora General estuvo la Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscal Don, cuyos miembros expresaron a través de un documento que desde esa entidad se ha denunciado el hecho y que el gremio ha sido claro al denunciar la trama de que un golpe a Miriam Germán Brito es un golpe a todos los miembros del Ministerio Público. Dice Fiscal Don, no nos van a atemorizar y tampoco a hacernos distraer de la lucha anticrimen de todo tipo que se ha emprendido con ímpetu en esta gestión. La entidad que agrupa a los fiscales dijo que rechaza de manera enérgica cualquier tipo de amenaza contra cualquier miembro del Ministerio Público. También asistieron al acto miembros del Movimiento Popular Marcha Verde, organización creada en la lucha contra la corrupción y la impunidad en República Dominicana. Escuchemos las palabras de la magistrada Miriam Germán Brito. Quiero internarle mi profunda gratitud por este tipo de apoyo y también manifestarle que yo siempre me he considerado como lo que soy, una simple servidora pública, como un maestro, como un mensajero, como cualquier persona. He tenido circunstancias difíciles, las he sobrellevado sin dejar la dignidad perdida en el camino. Les agradezco mucho su apoyo y no creo que las personas que están en ese lado planificando y diciendo y ayudando cosas vayan a tener éxito porque ustedes son una muestra de lo que puede hacer el apoyo de una ciudadanía. Si tocan a Miriam, no tocan a Coda. ¿Cuánto van a determinar ustedes de dónde vienen estas amenazas? Esa es una cuestión que debe llegarse con discreción porque tampoco le vamos a avisar. Estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Pero fueron ciertas, magistrada, si pudiera, por favor, abundarle un poquito de qué se trató. Ya que yo les dije. ¿En qué consistía la mirada, magistrada? ¿En qué consistía? ¿Qué le han dicho por esa llamada telefónica, magistrada? ¿Y si han continuado? Eso yo no se lo, yo le voy a relatar eso ahora. Pero lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente, en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía. El que escribía lo dijo a sí mismo. Yo le puedo mandar a matar a su hijo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Yo le puedo mandar a matar a su hijo. Expresamente así fue la amenaza que recibió la Procuradora General de la República y que ha salido a confirmar lo que desde antes de sus palabras era una especie de rumor acerca de estas amenazas. Pero así lo ha expresado la magistrada que agradece el respaldo que ha recibido de toda la sociedad dominicana. Y luego de esta información es preciso que recordemos a nuestros amigos de la cooperativa Coopsano que tienen...